Y las palmas arriba y arriba y arriba No vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas Te fuiste de mí esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar Que tú no vuelas, ¿por qué no regresas y vuelves junto a mí? Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas, por qué no regresas y me amas otra vez? Sabes que mi amor sin ti No vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas Te fuiste de mí esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas, por qué no regresas y vuelves junto a mí? Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas, por qué no regresas y me amas otra vez? Golondrina, si sabes amar 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 Golondrina, si sabes amar